Me alegra mucho ver cómo están entusiasmados, contentos con espíritu evangelizador, también cómo están prestando servicio a la comunidad, aquí por ejemplo en Carimapu, donde estamos en este minuto, donde el párroco está muy contento y agradecido, lo mismo que la comunidad de los fieles de este lugar, de la visita, de la misión y del trabajo y de la amistad de los jóvenes del DUOC. Lo que hemos visto como unidad y como directora del colegio es que realmente es una actividad muy beneficiosa para los niños, para los alumnos, para los padres y apoderados. Es una actividad inmensa porque trabajar para otros y para los que menos tienen realmente fortalece el corazón y el espíritu. Oramos en la casa, nosotros nuestras oraciones siempre las tenemos, a jóvenes así, desprendidos, que en vez de estar pasándolo, disfrutando su juventud, sus vacaciones regiamente en algún lugar y con sus familiares, dejan este tiempo para los pueblos de Chile, los lugares más apartados. Es muy bonito la obra que hacen los jóvenes y el incentivo es que ellos sigan, pues ellos sigan. Y yo, el primer día que llegaron, para que escuchen esto los jóvenes, que para mí fue como un apoyo, las partes de las paredes que estaban cubiertas, pero por dentro y por el lado de arriba se pasaba mucho el viento, porque estaban muy abiertas las partes del edificio, pero todos lados de la casa, de las piezas de los niños igual. Y para el invierno es como, sobre todo del norte, que llega tan fuerte, se colaba el viento. Es muy linda la obra que hace. Y yo le agradezco mucho, todo mi corazón, de lo que están haciendo. Primeramente a Dios igual, porque Él está por todas las cosas. En un principio aquí había una casa, la casa de la señora Liliana, que es una señora que vive hace 40 años en la localidad de Ilque. Si yo nací, me iba a caer con todo. Malo, 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 así en el invierno yo pasaba. Mis camitas con Nailo, los mismos jóvenes lo vieron, lo presenciaron bien. Las vigas eran ramas, era una necesidad clara de la señora, no se podía vivir así, era una calidad de vida no aceptable. Eso lo demolimos todo en un día. Y la idea, obviamente, al demoler una casa es parar otra. Y bien hecha, como se hace a las cosas. ¿Usted está agradecida de que estos chicos vengan desde el norte, desde Santiago a ayudarle a usted? Sí, muy contenta, nada. Como yo voy a decir, no, que estoy de sin cariño, de sin enano, pues yo también me encuentro muy contenta. Con los chiquillos también, que hay más alumnos aquí de construcción en mi cuadrilla, le ponen mucho empeño. Todas le han sacado mucha garra, hemos tenido un fiato espectacular, como cuadrilla hemos trabajado muy bien, y le ponemos pasión. Nunca alguien no está haciendo nada. Siempre estamos trabajando porque todos queremos sacar adelante este proyecto. Estamos ahora en Los Pellines, está entre más o menos Yanquihue y Frutillar. Es un pueblito chiquitito que está al costado de la carretera, es bien chiquitito y humilde el pueblo. Y en este sector, en esta zona en especial, los proyectos son de la capilla, pintar la capilla y cercar el cementerio. Bueno, teníamos, o sea, estamos habitando en esta zona y tenemos otra zona contigua, y sabíamos que había mucha gente adulto mayor. Entonces, nuestra expectativa era acompañarlos, hacer una misión bien cercana, porque hay gente que vive solita y necesitábamos acompañarla. Yo creo que hasta el momento con la comunidad se ha conseguido, nos han recibido súper bien en sus casas, hemos sentido el cariño de toda la comunidad y los chiquillos están súper felices. Bueno, hemos tenido varios desafíos, pero ha sido bastante fácil, ya que si se nos ha dado la facilidad y que la gente nos ha recibido muy bien, es súper cariñosa. Los proyectos se han realizado de manera muy expedita también, ya que la misma comunidad nos está apoyando. Por ejemplo, teníamos el caso de unos jóvenes de confirmación, que ellos han estado viniendo, son súper motivados y nos han estado ayudando. Oye, chiquillos, ¿qué necesitan? Y ahí están ayudando siempre con la motivación y la preocupación de los misioneros. Están aquí, recibiéndonos con los brazos abiertos, con una calidad humana sorprendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!